Muy buenas chabalotes, aquí estamos de vuelta en Minecraft, soy Sober77 y hoy nos vamos a pegar por aquí unos tirajos, unos tirajos. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, doña Paula? Llegó la hora de Quake. 10 segundos. ¿Y empezamos? Mucha suerte. Te voy a dar por pelo. Y a este igual. Y yo a ti. El sombrero también. Como te vea te mato. Ahí vamos. Como te vea te mato, que lo sepas. Así me mato, baby. Vengo del otro juego y estoy perdido. Oh, me han matado. Ya me han estrenado. Yo no he sido. Ya sé que no. Yo no he sido. Yo no he sido. Ya sé que no. Yo no he sido. Me han matado. Yo no he sido. Yo no he sido. Bien, no te uno. A la carga. No he matado a nadie. A ver si te encuentro. Te voy a reventar. Oh, me han matado. A uno. Ahí te vi pasar. Yo te vi pasar. Chiquillo, ven pa' acá. Uy, te has quedado callado. ¿Me habré caído? ¿Qué? Un doble kill. Ah, no. Estás callado. Creo que me ha caído a uno. Y ese me ha matado a mí. Hay uno que está on fire. El True Tesla. El del sombrerito. El que he dicho. El True Tesla está on fire. Ahora me acaba de reventar. Este es lo que pasa que este. Este es muy para allá. Se va por el piso, cabrón. Anda que no tiene lag. Va por el piso, el cabronazo. Sí, 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 sí. Mate otro. El lag que llevas encima. Mate otro. Me mató uno. Calucinas. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, Paula. Encuéntralos, over. Me ha matado, me ha matado, me parece que me ha matado, over. Yo no. Ha sido uno que te ha aparecido por detrás. Yo estoy frío hoy. Condenados espalderos. Estoy muy frío hoy. Vamos a calentar motores. Venga, venga, venga. Nosotros podemos. Estoy muy frío. Y aparte, esta pantalla no me la conozco. Esta pantalla no. Es escenario. ¿Ves? Terminó. Ya se acabó. ¿Ves? Me he matado a dos. Cinco nidos. Bueno, bueno, vamos a ver la próxima. Hola. Hola. Vamos a ver la próxima. ¿Qué tal nos va? Ah, como el coco. Vamos a elegir una rápida. Le do aquí al reloj. No estoy viendo a gente porque le doy al peluco. Le doy al peluco porque si no aquí vamos. Apex, la Apex te gusta. 0, 2, 0, 2, 0, 2. 0, 2. Esta te gusta. Bueno. Esta yo sé que te gusta. Y es rapidinqui. Mira, no tiene lag, eh. No tiene lag, Paula. Mira, mira. No, no tengo lag. No, no, que va. Mira, mira. Hola. Se queda para... Hola. Ay, mira este, qué bonita ropa lleva. ¿Me prestas tus pantaleones? tan bonito, 10 segundos mucha suerte al ataque al ataque, a ver si esta vez te pillo a ver si esta vez te pillo que te pillo, que te pillo, ahí vamos ahí vamos, vamos, vamos a verás, al primero que cazan a los gilipollas de sobre, ah no ay, a mi ah no, no fui la primera por lo menos, me quedo más tranquila yo no sé si me he cargado si no me he cargado a nadie me ha matado un cocodrilo me he matado yo al lagator ese si, es la heredad a ver, vamos por aquí yo te voy a encontrar te voy a encontrar se creía que no la iba a ver en Neintag pues me lo he pasado por la piedra me parece muy bien salto por aquí, salto por allí mierda, mierda oh, me ha matado me ha matado me ha matado, llevo cero cero patatero me ha matado por ti que lo sepas te encontraré y te encontré nos matamos mutuamente nos encontramos mutuamente si, creo que si te encontraré de nuevo cabrón me ha matado me ha matado ay que me matan ay que me matan ay que me matan uy el gator esta mala persona me ha matado no tiene lag tampoco el gator no tiene lag puff mira el gator menos mal me ha matado yo sé que tiene tan porque igual que tú porque te he matado porque te he matado no no porque te he caído yo enfrente si no te he caído yo enfrente ni me ves he matado un crocodilo un crocodilo es el que me ha matado yo hola no habéis visto caer no me ha matado mala gente qué malaje tú malaje he sido yo y seguro sí tú este hombre con la calabaza lo vemos siempre te has dado cuenta al nathan este hay tantos se pasan todos días aquí hay una buena calabaza en la cabeza que lo vemos cada vez que nos metemos a jugar está aquí vamos dale coño no lo podía matar a ese con todo lo que se menea me llevo una yo lo que pasa es que tengo la W esto no me anda no corre llevo tres llevo tres dale el crocodile bien mate otro hay un hay un campero arriba está arriba de todo hay más de uno se cogen se agachan a ver si lo voy a dar pa'l pelo te voy a dar pa'l pelo corre que te voy a buscar viene aquí no ya es de mí bien mate un capitán oh me mató Bob me mató un Bob me mató un Bob y este gilipolli es igual le disparo y toma hijo a ver si te encuentro a ver si te encuentro no 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 uy mate doble kill bien bien mate otro vaya hombre uy la columna que me la llevo puesta había campeo ahí va ahí va ahí va ahí va cuánta banda hay aquí el cocodrilito ven aquí crocodilo ven aquí crocodilo ven aquí crocodilo oh me mató aleposidón vale uno que va a estar 8 eh llevo 8 pues yo llevo más oh no tu llevas más llevas 11 bien 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 ahí bien ahí bien ahí he ganado 8 monedas GG GG vamos a para la última vamos a echar a la última venga venga titurito titurito antes de elegir una sala le voy a decir aquí a los chicos bueno ya los que me estáis siguiendo los que me estáis siguiendo por el twitter lo sabéis que estoy teniendo muchos y serios problemas con el ASL eso no quita no quita porque mañana estoy esperando de nuevo a que venga el señor técnico a que me cambien dos aparatos la ONT y el router porque tengo unos problemas de conexión que no son normales y es eso es latencia o sea intentas hacer una cosa y tarda mucho o no lo hace directamente por decir alguna cosa entonces si me lo solventan pues ya de cara al fin de semana dios mediante si me lo arreglan y si ya se queda todo restablecido como tiene que estar pues entonces volveremos a los directos insisto que es mañana mañana es mañana que es paula jueves mañana es jueves mañana es jueves mañana es jueves mañana es jueves pues mañana dios mediante el señor don técnico vendrá por aquí me echará el vistazo y espero que haya solventado porque no tengo problemas de conexión o sea no es que me caigo no no pierda la conexión no lo que tengo es un problema de latencia se pone esto y se va se le va la olla cosa mala entonces espero que para el próximo fin de semana sea sea el sábado por la noche tener todo restablecido tener ya todo en condiciones por fin por fin por fin por fin y ya poder seguir dándole mantequita y esto para los directos además que tenemos las hormigas las tenemos ya aparcadas es verdad es verdad no ha pasado nada pasamos solamente el fin de semana y tal pero bueno es que llevamos cuatro días intentando solventar el problema que se dice pronto cuatro días y tengo a la la auto telefónica la tengo revuelta entre ingenieros y demás pues no sé hay un pollo montado que alucinas y ya está bueno pues ya está dicho lo dicho por la tripa me corro un bicho vámonos a dime tú dime tú a uno abrimos un acero si quieres o buscamos una que ya esté con gente es que el acero mira y hay una apex 2 pero hay 78 ya no está ya no ya está el cero de 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 cero no veo ninguna que esté están todas en cero personas pero podemos abrir una y que vayan entrando sí lo que pasa es que no va a ir el tiempo ahí porque son que entran 11 personas sí sí vamos a entrar en la 3-1 venga 3-1 ya hay uno hola cómo estás por aquí me ando ya que esparrago ya que esparrago a ver si entran la gente vayan entrando estaría bueno que fueran entrando vamos entren pequeñuelos que los estamos esperando esta es nuestra sala favorita que lo sepan que lo sepan vamos a hacer un pequeño tour mientras mientras van entrando si es que quieren entrar me parece que no me parece que no hay quórum no hay quórum no no hay quórum oye no dicen que con el apretando el control y él se va corriendo un control y w sí es como darle dos veces a la w aquí no entra ni el tato eh aquí no entra ni el tato si le das al desésped tenés el infinito y más allá para abajo vamos a tener que buscar otra aquí no entra nadie aquí no entra ni el tato no 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 estamos esperando basta que ya nos salgamos para que empiece a entrar banda verás si fijo ¿lobby? ¿cuántas veces nos ha pasado? me voy al lobby a ver a ver voy al lobby tú quédate ahí espérame yo te esperaré hay una persona que sos vos y no hay nadie más entrando y están todas las salas en cero pues entonces no sé hay una cero que tiene dos personas la cinco dos sal 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 salte salte pero ya sal y pimienta ya me he salido a la cero dos a ver la cero dos cero dos rapidín 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 ya está ya te veo ya te veo bien claro se había metido todas aquí sí ese es el de Paula la habéis visto está aquí y luego está allí hola Lady Alec hola Alec qué bonita corona de hojas que tienes Lady es una niña Lady 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 te veo poner las botas mucha suerte seguro que no la pone ella a nosotros a ver vamos porque aquí la gente como dice con garrote nos hemos matado mutuamente muy bien ahí sumando puntos desde tiempos inmemoriales los buenos carajos esos son así da gusto mira por ahí viene muy bien adiós es lo que tiene la coja le dispara no dispara y ella si le dispara como no te voy a disparar esto va de dispararle a la gente ¿no? ¡aych! ¿esto va de dispararle a la gente? si no se le ha cargado a otro ¿eh? no me lo he cargado yo me lo he cargado yo me lo he cargado y se le ha cargado y ahí me lo han cargado me han cargado me han cargado me han cargado definitivamente yo te encontraré va por el torpe donde quiera que estés donde quiera que estés yo te encontraré dispara dispara muy bien 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 por ti hola hola es que me encuentra de chamba porque llevo me paro y justo viene de frente o sea es de puñetera chamba yo te encontraré donde quiera que estés por eso no se puede lo habéis visto ¿no? por eso no se puede porque parece que tal pero luego no está venga por mí yo te estoy buscando ¿dónde estás? vaya hombre un giligaitas joder joder hermano joder hermano para que me quiera matar esa es la zona camper la zona camper la tiene muy muy voy a por ti voy a perrete prepárate que voy a porrete hay alguien que me está disparando por detrás y lo he matado por querer dispararme por la espalda por la espalda no oh me ha matado la lady me ha matado la lady yo te encontraré hola ahora bien si es que eso sí yo te encontré o sea te cargas a uno te das la vuelta y doña Paula ¿y qué quieres que le hagas si te apareces delante mío? ¿qué coño? ¿coincidencia o qué? no ¿qué te crees que tengo una brújula que me dice dónde estás? a ver que me ha matado el de Prociel ese holín el Prociel me ha matado coño, el Gustavo joder toma, otra cago la mar me voy a poner un día de serie aquí ¿verdad? vamos, vamos, vamos vaya hombre tú puedes pequeña Paula tú puedes por mucho que le da el click no no sirve tú puedes pequeña Paula tú puedes bien he matado corre, corre vamos por aquí venga ¿quién te ha matado? no lo sé he salido tercera la culpa no es mía la culpa no es mía yo iba por ahí y te encontré yo te he encontrado en el camino pues sí ay Dios mío voy a poner de vuelta la vista de jugadores a ver si te encuentro voy a seguir dejando por aquí a ver si te veo Yusolev Noni dice y este es dale al de View Level 2 150 a ver si te encuentro mira un ocito estoy al lado del cartel ya te veo ¿y este qué? mira el bugue que tiene este mira no este es por el texture pack seguro que tienes texture pack entonces por eso no lo puedes ver no no si con texture pack lo veo pero se ve no no a los que tienen texture pack con el face full se los ve así ah o sea que a mí me ves a medias no no a los que tienen la skin de Steve con el texture pack lo ves así ah hola ¿me ves? estoy delante tuyo mira mira ¿qué tal? ¿nos despedimos? mira Spiderman 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 claro aquí Spiderman y nada nos vamos a ver en otra partidita ¿no? o en un Minecraft desde cero quizás ¿tú qué dices? cuando tengamos las conexiones en buen estado por lo menos pues sí pues sí porque porque vaya tela así que nada nos vamos hoy que le da el ratón para arriba hasta luego Lucas ¿qué hay arriba? está ahí ¿qué hay arriba? arriba pues un montón de gente que vuela el parkour los vipeps los vipedos el parkour y el cielo el sol que por cierto el sol si te fijas aquí siempre es de día el sol está quieto arriba clavado al mediodía el sol está quieto hola que nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chao chao adiós mira el medic 68 hasta luego chao chao chao